Cansada de esperar el carro recolector de basura y el accionar de las autoridades, la ciudadana Rosa Zapata llevó los residuos sólidos hasta la puerta de la Municipalidad Distrital de Castilla, los mismos que emanaban olores nauseabundos, los cuales asegura ya no soportar en su vivienda. La señora Chaldeza me atendió, le indiqué que dos semanas no recogían la basura en Galilea y a pesar de eso, ella me prometió que el mismo lunes iban a recoger la basura, no fueron, martes esperé, miércoles, miércoles, o sea hoy día ya pues hay dos años, más de tres semanas. ¿De qué lugar es usted? Galilea, de Monteverde. La señora Chaldeza tiene conocimiento de que no recogen la basura allí. ¿Hace cuánto tiempo no la recogen? Hace tres semanas, tres semanas llevo con la basura acumulada, yo le dije a la señora el día lunes y ella me dijo que iba a solucionar el problema, que el mismo lunes iban a ir a recoger la basura, ha pasado martes, ayer martes, esperé, no llegó, miércoles, ya hoy día ya me cansé, pues yo le dije a la señora, si no van a recoger la basura, yo voy a tomar medidas drásticas y voy a tener que irle a dejar la basura, a ver, así como me incomoda tener la basura frente a mi casa, que le incomode también tenerla frente al municipio. Tras haber soportado la acumulación de basura durante tres semanas en los exteriores de su vivienda, esta ya empezaba a descomponerse generando la proliferación de gusanos, poniendo en riesgo la salud de la población de la urbanización Galilea en el distrito de Castilla. Sin embargo, llamó mucho la atención que al colocar la basura en los exteriores del Palacio Municipal, de inmediato llegó un trabajador de la Oficina de Limpieza Pública para erradicar los residuos sólidos. Es imposible, o sea, es una situación que ya me tiene hasta aquí, cansada, abusada. Y es de todos los vecinos. Es de todos, o sea, no recogen la basura en Galilea, hay un problema grande que se está suscitando ahí. Los vecinos, hartos de que el municipio no les va a recoger la basura, van y la botan a la vuelta de la urbanización y la queman. Es un problema... De contaminación también. De contaminación. De 10 años más y vamos a morir porque los pulmones, ¿cómo los vamos a tener? Basura quemada todos los días, el olor a basura, las champitas que regresan. Entonces los vecinos, como han encontrado una solución más práctica y el municipio tiene conocimiento, porque yo puse una denuncia hace dos años a Fiscalía del Medio Ambiente y denuncié esa situación, pero al municipio no le interesa, prefiere no recoger la basura y que los vecinos vayan y la botan a la vuelta. Pues o sea, está conforme con eso. Rosa Zapata señaló que pese a las constantes denuncias, no se ha hecho nada para erradicar la basura. Ante esta situación, asegura que continuará tomando este tipo de medidas en caso de no recibir una solución inmediata.